Los analistas independientes de Kyobaco Capital Management comentan que es importante tener en cuenta varias banderas rojas a la hora de operar actualmente en Wall Street. El primer factor negativo que ellos observan es el fuerte repunte en la rentabilidad de la deuda pública americana y en segundo lugar observan varias señales técnicas preocupantes como la pérdida de la media móvil de 50 sesiones en el S&P 500. Por lo tanto su operativa en estas últimas semanas ha sido reducir el riesgo, reducir las posiciones que ellos mantenían en el mercado y adoptar una posición defensiva hasta que se calme el mercado de la deuda pública americana. Gracias por ver el video.